Y quisiera que él, mediante sus propias palabras, les haga llegar su saludo y su sentir. Dino, por favor. Ok, antes de entrar al público, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a presentarles unos nuevos temas que hemos grabado. Espero que ustedes sepan apreciar esto, gocen estas canciones. Con mucho cariño les vamos a dedicar a todos ustedes. Yo quiero que tú presentes al público televidente el trofeo Pumacagua que nos acaban de entregar. En medio de todos los... Al nombre de todos los yorkinos acá que todos se apuntaron, se reunieron y se pusieron de acuerdo regalarnos este trofeo. El trofeo Pumacagua, dedicado a nosotros que somos peruanos. Muchas gracias, muchas gracias a todos los neoyorquinos. Es una salsa que se titula Imagínate. Y dice así. Imagínate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!